Música 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 Y vas a querer ir a la que tiene miedo, bajarte el escenario, despacito acercarse a un poco el puerto. Con dos latillas, porque no es un show, pero es una fila. Y obviamente esto, ¿no? Un artista que haga, que realice esto en una fiesta, ya sea cualquiera, a la nación, a la oficial, es importante que le ayude a la calentar. Un artista que haga, que realice esto en una fiesta. ¡Gracias!